Hola, vamos a continuar con el siguiente módulo del curso de sistemas de información geográfica para gestión municipal. En este caso lo que vamos a hacer es ver, entrar ya en la parte de infraestructura de datos espaciales, el conectar a servicios web desde GVSI. Antes que nada voy a hacer una pequeña presentación para los que no estéis familiarizados con el tema de las infraestructuras de datos espaciales, que sepáis un poco de qué vienen los términos de web map service, web feature service. Una breve presentación sobre ello es lo que voy a hacer ahora. Hasta hace un tiempo, hasta hace bien poco, el antiguo modelo era el de un SIG corporativo donde existían varios servidores de mapas, cada uno, cada servidor estaba optimizado para sus usuarios. Había islas de acceso a información, había mucha duplicidad de información entre departamentos, no se sabía qué información tenían los demás y se llegaba incluso a pagar por la misma cartografía, por un mismo vuelo. Ha habido entidades que han llegado a pagar por ese mismo vuelo desde distintos departamentos, por ejemplo. Aquí podemos ver un ejemplo, cada departamento con su cartografía, sus servidores y luego un servidor que podía haber externo dentro de la misma organización al que podían tener acceso todos, pero existía mucha duplicidad de información. Con el nuevo modelo, el de las infraestructuras de datos espaciales, el objetivo es el de facilitar al máximo ese acceso a la información geográfica. Todo esto se realiza a través de la web, de internet o de intranet, siguiendo una serie de estándares. Esto hace que, siguiendo esos estándares, por ejemplo, los servidores, hace que desde los clientes se pueda acceder de una forma muy sencilla y sin problemas. Y con esto se tiene una red descentralizada de servidores. Ha habido varios proyectos que coinciden hasta ahora, de los dos primeros a nivel de Estados Unidos y el más importante a nivel europeo, concretamente Inspire, en el año 2004, en el que obliga a todos los estados miembros a tener, a crear sus infraestructuras de datos espaciales, combinando esa información de forma que un país que es contiguo a otro. Si quiere continuar, por ejemplo, si quieres trabajar con ciertas capas de carreteras, pues tendrían que tener, de una forma, una continuidad con los países vecinos. A nivel español, a nivel de España, concretamente, la ley le exige del año 2010, obliga a todas las entidades, administraciones públicas, a tener sus infraestructuras de datos espaciales. Esto, por ejemplo, afecta a los ayuntamientos. Tienen que tener su cartografía disponible para el ciudadano. Y esto se facilita gracias a Geovesic, por un lado, y Geovesic Online, la modalidad de que hablamos el primer día, también a través de Geovesic Online, que veremos un ejemplo a lo largo de este curso. La arquitectura de una infraestructura de datos espaciales. Tenemos un cliente, en este caso, servía Geovesic. Tenemos luego catálogos, por ejemplo, que serían lo que nos ayudaría a buscar, a realizar búsquedas de cartografía disponible en los servidores. Y esos servidores son los que luego se cargan desde Geovesic y podemos visualizar esa cartografía. Los componentes de una infraestructura de datos espaciales serían los datos, como pueden ser las redes de transporte, las parcelas, las cuadrículas. Los metadatos, que serían la información de esos datos, pues qué escala tienen, cuál es su extensión, quién es el proveedor, en qué formatos, etcétera. Y los servicios, que ofrecen unas funcionalidades que son muy útiles para la comunidad de usuarios. Los servicios, lo que ayuda es a que el usuario no se tenga que descargar una información. Por ejemplo, muchas veces queremos consultar una ortofoto y, en vez de tener nuestra ortofoto del municipio o de la provincia, el local, que podrían llegar a ser varios gigas, pues hay muchos, hay varios servicios web que ofrecen estas ortofotos. Se conectan a ellos desde el cliente y podemos, sin necesidad de descargar nada, tenemos acceso a esa ortofoto. Podemos dibujar luego, por ejemplo, encima. Hay varios servicios disponibles. Tenemos, por ejemplo, el Web Map Service, el más común, o Web Map Tile Service, que es el teselado, que es una mejora de este servicio WMS, en el que se carga ya por teselas. Entonces, no tarda tanto en cargar, cuando hacemos un zoom, no tarda tanto. Ahora os puede sonar un poco raro estos servicios, pero veremos ejemplos desde GWSI. Tenemos también el servicio de fenómenos, el de Web Feature Service, que es donde tenemos acceso a información vectorial. Luego el Web Cover Service, para información raster, y nomenclator y catálogo. Ahora veremos un poco más de qué van cada uno. Los servicios básicos serían el de visualización y consulta de información geográfica, que serían el Web Map Service y el Web Map Tile Service. Estos servicios se quedaron un poco cortos porque solo permitían visualizar y consultar. Lo que se necesitaba también había una demanda de acceso avanzado, tanto a información raster, el poder realizar análisis sobre esas capas de los servicios, o a vectorial, poder visualizar una capa, poder aplicarle leyenda, etcétera. Entonces, nacieron esos servicios, nuevos servicios. En el caso de vectorial, también las bases de datos geospaciales, como puede ser POSGIS. Y por otro lado, tenemos otros dos servicios, que sería el acceso de catálogo para buscar cartografía y el servicio de nomenclator, donde podemos localizar un topónimo. Los dos servicios básicos, en este caso de visualización y consulta, el Web Map Service y el Web Map Tile Service, son los servicios más comunes, más difundidos. Existen un gran número de servicios disponibles, muchísimas URLs que se pueden conectar desde GVSI y cada una de ellas pueden tener desde una hasta 40, 50 capas fácilmente. El problema de estas capas, pues que solo permite transparencias cuando el administrador del servidor lo ha preparado para ello, solo permite consulta información también cuando se ha preparado para ello. Por ejemplo, hay ciertas capas que, aunque sea el origen vectorial, nosotros no tenemos acceso a esa información, porque en un WMS, aunque sea vectorial o rastre el origen, siempre se va a visualizar como una imagen. Hay ciertas capas que sí que han sido preparadas, por ejemplo, el catastro en España, y se puede obtener información de la referencia catastral. Y sobre ellas no se puede configurar una leyenda. La leyenda viene predefinida por defecto, que es la que ha sido definida por el administrador del servidor. Aquí tenemos dos ejemplos, un origen vectorial y un origen raster, que en el cliente se van a ver como una imagen. El acceso avanzado a información geográfica raster sería el WCS, Web Coverage Service, donde ya tenemos acceso a los atributos del pixel y ya podemos trabajar como una imagen, como si estuviésemos en el local. En cambio, estamos conectando a un servicio. Podemos realizar por ello análisis espacial. Aquí tenemos un ejemplo. En cuanto a acceso avanzado a información geográfica vectorial, tenemos, por ejemplo, el Web Feature Service o las bases de datos geospaciales. Con ello estamos accediendo a un servidor, pero estamos trabajando como si tuviésemos la capa en local, como si estuviésemos trabajando con un shape, por ejemplo, aunque realmente estamos conectando a un servidor. Aquí sí que podemos configurar una leyenda porque tenemos acceso a la tabla de atributos y podemos realizar selecciones de los elementos. Lo mismo que se puede hacer con un shape, se puede realizar con estas capas. Podemos hacer consultas avanzadas, por ejemplo, esos filtros que comentábamos o incluso análisis espacial. Podemos seleccionar varios elementos y calcular una nueva capa con las áreas de influencia de esos elementos que están en el servidor realmente. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo donde vemos que hemos aplicado una leyenda. El de catálogo, nos queda ya ahora el de catálogo y el de nomenclator. Catálogo, por ejemplo, nos permite realizar búsqueda de cartografía. Tenemos los metadatos con esa información de cada cartografía y podemos, por ejemplo, comunicaciones de una extensión concreta con ciertas coordenadas y con ello nos devuelve una lista de los metadatos que coinciden. Nos comentaría, pues, existe un webmap service de este instituto geográfico o existe un webfeature service de este instituto cartográfico o esta administración pública, etcétera. Aquí tenemos cómo se podría realizar la búsqueda de GVSig y finalmente tenemos el nomenclator también disponible en GVSig, donde conectamos a un servidor de los servidores de nomenclator, conectamos directamente desde GVSig y podemos realizar búsquedas de topónimos. Por ejemplo, una sierra, una cordillera, un río o un municipio. Y automáticamente busca sus coordenadas y nos centra esa vista al punto que hemos buscado. Aquí tenemos un ejemplo de búsqueda desde GVSig. Existen una gran cantidad de servicios web disponibles, como hemos comentado. Por ejemplo, aquí tenemos varios países, varias infraestructuras de datos espaciales de varios países. En España con esta URL tenemos, dentro de ella podemos ver un directorio de muchos servicios a los cuales podemos conectar desde GVSig. Tenemos aquí una de Bolivia, de Argentina, de Perú, prácticamente todos los países, muchos países tienen su infraestructura de datos espacial. En el caso de la de España, aquí podemos ver varios ejemplos. Tenemos todas estas URLs que el usuario, a las cuales el usuario puede conectar desde GVSig. Y cada una de ellas puede tener desde una única capa hasta varias. Aquí vemos cómo se conectaría desde GVSig, que es lo que vamos a ver ahora en directo. Y aquí podemos también, aprovecho para comentar, el tema de GVSig online, donde tenemos una infraestructura de datos espaciales. Podemos crear distintos proyectos, por ejemplo, para turismo, para sanidad. Y a cada proyecto podemos, desde agregarle varias capas por defecto, como puede ser el Catastro, la Ortofoto, OpenStreetMap. Capas que tengamos nosotros en local, como puede ser aquí lo que serían farolas o papeleras o parques infantiles. O incluso servicios web, si tenemos un WMS público de alguna organización, pues podemos agregarlo y que sea visible. Estos proyectos pueden ser visibles para todo el mundo o pueden ser privados de forma que sea para la gestión interna de un ayuntamiento. Por ejemplo, del departamento de fiestas, pues las calles cortadas, se puede realizar un proyecto y darle acceso a policía, bomberos, etcétera, para que sepan por dónde no pueden pasar en caso de una emergencia. Veremos un ejemplo de GVSig online al final de este curso. Y con ello ya paso a GVSig.